con su venia presidenta. Adelante diputada. Compañeras y compañeros diputados, hace unas semanas lo dijimos en esta tribuna y hoy lo sostenemos, las y los mexicanos no queremos un país militarizado, estamos cansados de la inseguridad, estamos cansados de la violencia, y ahora estamos amedrentados y asustados por la amenaza de militarizar aún más el país. Y si se quiere negar, es querer disfrazar una realidad. En marzo de dos mil diecinueve se creó la Guardia Nacional como supuesta solución para la crisis de inseguridad. Se facultó al titular del Ejecutivo para hacer uso de las Fuerzas Armadas, para, pero de manera extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada por la seguridad pública. Sin embargo, no se dio un cheque en blanco, se estableció claramente un término de cinco años en el cual las Fuerzas Armadas deberían de regresar a sus cuarteles. Esto se ha dicho hasta el cansancio aquí en esta soberanía. Y sin embargo, a cambio de, se prepara la policía local para enfrentar retos de inseguridad, cosa que no se ha hecho. La realidad es innegable. En los cuatro años que lleva esta administración, no se ha realizado esfuerzo alguno para profesionalizarla. Es claro que no se les han destinado los recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficiente, así como muchas otras instituciones. Contrario al mandato constitucional, en este sexenio se eliminó el Fortasec, del cual era un subsidio que se otorgaba a los municipios y estados a fin de que capacitaran y mejoraran las condiciones laborales de las policías, así como del equipamiento e infraestructura. Se eliminó unas pocas cosas que servían en materia de seguridad pública. Se ató de manos a las autoridades municipales. Lo hemos dicho, es un engaño esta reforma. Ni siquiera existen datos sólidos que demuestren esto, que representa una vía favorable para disminuir los índices delictivos. Por el contrario, hay cientos de datos que demuestran el incremento de violaciones de los derechos humanos cuando se militarizan las labores de seguridad pública y se contradicen diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, señoras y señores, esta reforma no soluciona la problemática en que estamos sumidos y no disminuirá la inseguridad. Al contrario, al tiempo y los datos darán evidencia de ello. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano tenemos claro que lo más importante es la seguridad de las y los mexicanos. Por ello, no les daremos la espalda y seguiremos luchando porque la paz regresa a nuestro país. Se debe dejar de derramar sangre. Bastantes familias han sufrido ya las consecuencias de esta estrategia fallida. Quienes ayer se oponían a la militarización, hoy pretenden condenar al país a cinco años más del planteamiento que lejos de traer soluciones trae más problemas, traicionando así a su electorado. Con esta reserva buscamos que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública sea de sólo cinco años y que esta temporalidad sea improrrogable. Con ello se cumplirá con los criterios de la Corte, como ya lo señalamos, interamericana de derechos humanos. En la bancada naranja, nuestra prioridad es garantizar la integridad de las Fuerzas Armadas, fortalecer, empoderar a las policías locales, así como proteger a los derechos humanos de las y los mexicanos. Antes de buscar militarizar un país, tenemos que generar oportunidades para poner nuestros esfuerzos en consolidar a los policías locales eficientes, eficaces, con salarios dignos y competitivos, con capacitación que les permitirá afrontar las diferentes adversidades de inseguridad por lo cual hoy atravesamos. En la bancada naranja consolidamos una alianza con las que los mexicanos y con las causas que les representan, no con un régimen de intereses personales, porque les decimos que México sí tiene opción. Es cuanto, presidenta. Gracias.